Con las altas temperaturas de hasta 40 grados, con sensaciones térmicas de más de 50 grados en Yucatán y principalmente en la ciudad de Mérida, las ventas de helados, aguas frescas, troles y paletas han incrementado considerablemente entre los yucatecos y turistas. Como el 50% que digamos, son aguas frescas, se lleva más producto que sea fruta, como las paletas, los nieves, tenemos los troles. Fernando señaló que las ventas de aguas frescas comienzan desde muy temprano y es alrededor del mediodía cuando no se dan abasto para atender a los locales y a los turistas que llegan sufocados por el intenso calor. El agua de chaya con piña, naranja y limonada son de las preferidas para refrescarse en esta temporada de canícula. Con imágenes de David Villalobos e información de Fran Celipat, Notivision.